Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon no es lo que reviene Se de hoy doble entrenamiento Vale, empecemos Estoy envenenado pero puedo luchar contigo Bueno, vamos allá Este entrenador lleva solo un Pokémon que es todo Al nivel 18 Muy mala idea Voy a sacar a Venus Que le baja el ataque Y por suerte no me hará mucho Muérdele Ah, me ha bajado el ataque Pues vamos a jugar por doble Toma el disco Es que creo que era especial en esta época, ¿no? Y bueno Un combate bueno A por esta entrenadora Que ya sabes internas a los Pokémon como se debe Vale Esta es una de las entrenadoras con más Pokémon Tiene 6 Así que vamos a acelerar Empieza con Wingull nivel 12 Venga Muy bien Ahora saca Goldin nivel 12 Que por lo menos ha fallado su Supersónico dos veces Antón al 19 Y ahora sale Meryl al 12 Au Vale El siguiente Y Shock sube al 14 Y ahora sale Shroomish al 12 ¡Ay! Mis entrenadoras Agradecimientos a este enemigo por dejarme mal Ah, otra vez Que jarturas son las entrenadoras ¡Ihh! Menos mal que he hecho bien en acelerarme Venga ¡Sí! Y ahora sale Roselia al 12 A por Venus Ahí A sobre Vale Ha retrocedido Y bueno Ahora es Kitty al 12 ¡Listo! ¡Ay! ¡Qué cansino! Y ahora no pides Pues sí Los no tienen pides Bueno No es para tanto Vámonos allá Y vale Tengo Pokémon Menos mal que estoy curándolos Porque Anton Podría haber muerto ahora A ver si me acuerdo A qué nivel Evolucionaba Wishmural o Woodred Que sigue sobreviviendo Vale Cambio a Anton Por Castle Y aquí estamos Vamos a por esta Este dúo Shock está en segundo Fin a bien Voy a luchar con mi super tutor Y te vamos a vencerlo Bueno Vamos allá Este combate doble Son dos estudiantes Y llevan Dos Pokémon En total Makuita Y Sixxan Al 16-18 Me la temo Voy a cambiar A Castle Por Venus Y a Shock Por Archie Para mejorar Tan lados temores Lo prefiero Para no temer Tanto Ay, látigo Cinco golpes Que me dieron Y ahora mordisco Y disparador Lodo Por suerte He llevado Pues los Pokémon Sixxan Retrocede Y Venus Rematar Más experiencia Para Shockey Y el resto Pues no No me he salido No me he salido Bueno Un día lo haremos Vamos allá Vaya Esperado Y bueno Todas estas vallas Son mías Que había Algunos de triatlón Más Aquí Y a ver Esta entrenadora Lleva también Un Pokémon Que es todo Nivel 18 A ver Si Castle Puedo hacer algo Dos veces Yujú Lo siento Menos mal Menos mal Que el Castle No ha sobrevivido Ahora el centro Pokémon No ha sobrevivido No ha sobrevivido No puedo huir Déjame huir Déjame huir Vale No crees Que soy tan fácil Digo No soy tan fácil En En calmarme En esos En esos Combates Que no puedo ir Pero Vamos allá Este entrenador Lleva Tres Pokémon Que son Nincada Nivel 15 Que mejor voy A más Velocidad A Castle Vale Un poco más Al Castle Bien Más dura Estandalo Ay 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 Me he tocado Me libré Y ahora sale Beautyfly Que para este Mejor cambio A A Venus Vale Parece que se va A acabar El tiempo Ya Así que Nos vamos Rápido Al centro Pokémon Y acabar El episodio De hoy Bueno En el próximo Episodio El resto Así que Nos vemos En el próximo Episodio De Pokémon Nos lo que Un E Cu arrié Maldonado Que Un Un Sie Un Un De Un Sin Tu Un Bes Tres Un Un